Saludos amigos, mi nombre es Félix del Frente Nacional de Banda Rebelde Portuguesa y estoy haciendo este pequeño video tutorial para mostrarles cómo se puede instalar este sistema del registro de votaciones del Festival de Música para Todos que nos ayudará a sistematizar el proceso electoral en el Festival a nivel nacional lo primero que debemos hacer es dirigirnos hacia la siguiente dirección web y ahí en este post ustedes podrán ver una pequeña explicación de lo que es el programa algunas capturas de pantalla, las breves instrucciones de cómo instalar el programa y el botón de descargar, sin embargo el comprimido que van a descargar desde aquí están las instrucciones un poco más específicas que es las que vamos a utilizar le damos clic a descargar, volvamos al archivo y este archivo que descargamos este lo vamos a abrir, lo vamos a descomprimir es donde cerramos directamente en nuestro servidor, por ahora no tenemos el servidor no tenemos el servidor, está en nuestra carpeta descargas y aquí tenemos la carpeta FBFMPT registro de registro de votaciones y este es el sistema que vamos a utilizar para nuestro registro, nuestro registro electoral y este archivo que está aquí instalación.txt es el archivo que vamos a utilizar para seguir paso a paso la instalación de nuestro sistema aquí nos dice que lo primero que debemos instalar es un servidor AMP, Apache, MySQL y PHP este servidor nos permitirá tener un servidor local, algo así como una intranet en nuestra computadora que nos permitirá ejecutar nuestro programa que está escrito, es una aplicación web, una app web o un programa web 2.0 y para instalar este servidor yo les recomiendo que se dirigen hacia esta dirección que está aquí si están utilizando GenuLinux, ok, que es Debian Canaima aproximadamente Debian 7 que es la distribución en la que están basadas las distros más comunes como Ubuntu, Ubuntu, Shubuntu, Canaima bueno, Linux Mint o algunas distribuciones, en esta página nos van a explicar detalladamente cómo debemos instalar y qué debemos hacer, ok, esta es la página de MySQL, cómo instalar un servidor LAMP que es Linux, Apache, MySQL, PHP, Debian 7 WISI y como ya les dije, es una de las más populares de las más populares distribuciones, cómo instalar el servidor Apache, el servidor MySQL y el servidor PHP 5 ok, también está cómo instalar PHP MyAdmin que es el que nos va a servir para administrar la base de datos y hay un pequeño video donde nos explica mejor, si tenemos algún problema con el PHP MyAdmin aquí abajo en los comentarios, el pana David Castelar nos explica detalladamente cómo podemos hacerlo funcionar tranquilamente, ok, luego de que instalamos este servidor ya tenemos todo listo para comenzar a trabajar y adaptar nuestro sistema de registro de votaciones, ok, para los que tienen Windows Windows, googleando un poco, pueden conseguir cualquier tipo de tutorial o algo que es un video que les explique cómo instalar este tipo, en Windows lo que cambia es la L de Linux, W de Windows, W de Windows, WAMP que es Windows Apache, MySQL, PHP, básicamente es lo mismo, nos lo va a instalar en Windows, nos lo instala en la carpeta raíz que sería C, ok, luego una carpeta que sería C, ok, luego una carpeta que sería WAMP y dentro de WAMP está W, 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 W que es básicamente lo mismo lo que nos dice aquí, nos va preguntando cómo debemos instalarlo igual con Linux, Linux es básicamente la misma carpeta, pero, que es la carpeta raíz, pero var y luego W, 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 W ok, ya teniendo todas nuestras, instalado nuestro servidor y descargado nuestra aplicación lo que queda es descomprimir en la carpeta W de tu servidor WAMP ok, sería, en nuestro caso, nos vamos a descargas, copiamos la carpeta, nos vamos a la carpeta raíz, luego a VAS, luego a W, W, W y ahí pegamos todo nuestro sistema, ok? aquí lo tenemos sin ningún problema ok ahora debemos crear una base de datos con las siguientes características la base 1 son en realidad no es una son dos bases de datos y cómo creamos la base de datos bueno nos vamos al navegador ok y en el navegador debemos escribir localhost php myadmin nos lleva hacia la página colocamos la contraseña que previamente nos solicitó el sistema cuando se estaba instalando y entramos aquí en Piedmin creamos dos bases de datos la primera base de datos con las siguientes características ok que la tabla debe llamarse usuarios la base de datos la base de datos debe llamarse usuarios la tabla debe llamarse usuarios también ok esta tabla debe contener tres columnas la primera debe llamarse código la segunda usuario y la tercera pasos aquí están los tipos de que debemos agregarles que nos lo vamos a ver más adelante más adelante ok aquí quedando la base de datos dijimos que la base de datos debe llamarse usuarios ok le vamos a crear y está lista aquí podemos entrar a la base de datos y nos solicita crear una tabla que dijimos que se llamaría un usuario ok cuantas columnas dijimos que debería tener la tabla una, dos, tres, una para código, una para tipo, una para, perdón, usuarios y otra para el password tres columnas ok continuada de seguida nos va a preguntar qué queremos cómo queremos que se llamen y cuáles son las características que debemos darle la primera es código ¿verdad? que nos va a numerar este código nos va a numerar la cantidad de usuarios que vamos a tener usuario, usuario si nada es al final y password ok código va int que es inicial es la que nos va a iniciar la columna siempre debe llevar la primera nos debe llevar ese tipo pero las demás vamos a colocarle bachar por qué por qué bachar porque van a hacer este ahí en esas columnas van a entrar datos datos ok números letras ok entonces le colocamos como longitud máximo 10 a usuarios a usuarios y 10 a password esto nos dice que el password debe tener como máximo 10 caracteres igual el usuario ok hasta ahí vamos bien solamente nos falta colocar el auto incremento a código para que nos vaya aumentando de uno a uno cada vez que ingresemos un dato y como primaria código para que sepa que esta es la primera columna y que le siguen las demás ok le damos guardar tenemos creada nuestra primera tabla de base de datos perdón y si le damos aquí usuario la podemos verificar que tiene todos los este todas las características que deseamos darle ok vamos con la creación de una nueva base de datos la siguiente base de datos ok estamos vamos a analizar un poco cómo debe ser la siguiente base de datos la segunda base de datos debe llamarse registro electoral la tabla dentro de esa base de datos la tabla dentro de esa base de datos debe llamarse votantes ok luego votantes debe tener seis columnas la primera columna es del código ya explicamos un poco lo que era el código la segunda columna debe llamarse cédula sin el acento de tipo bachar de longitud de 8 caracteres la tercera nombres y hasta lo colocamos 50 de longitud la cuarta apellidos con 50 de longitud la quinta lugar con 100 de longitud y la sexta fecha esto es muy importante porque debe tener un tipo de tiempo que debe tener un tipo de timestamp porque este va a recibir automáticamente la fecha y la hora en el momento en que se registre la línea en la base de datos ok ok un predeterminado con un timestamp y unos atributos de 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 ok vamos a crearla y le damos aquí registro de registro 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 ok creamos una base de datos lo tenemos listo por aquí registro electoral y la tabla ok dijimos que debe llamarse U perdón votantes votantes ok colocamos aquí votantes ok y son seis columnas ok listo vamos ahora vamos a colocarle las características a cada una de las columnas la primera es código inicio ok ok predeterminado atributos índice perdón de primario ok y auto incrementar eso es todo por con la de código la segunda es cédula verdad de tipo bachar y dijimos que ocho caracteres ya que las números de cédula en nuestro país no superan los ocho caracteres ok una longitud de ocho nos vamos ahora con nombres, apellidos, lugar y fecha ok nombres ok marchar 50 apellidos ok marchar 50 ok vamos con lugar lugar marchar 100 porque no sabemos dónde nos podemos encontrar en la ciudad con nombre algo largo y la última fecha ok fecha times stamp ok time stamp el tipo por aquí date and time time stamp ok y nos vamos a un predeterminado de current aquí está el predeterminado current ahí está ok y nos vamos a un atributo de evolut 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 tenemos lista nuestra segunda y última base de datos ok ok ahora podemos ingresar este a nuestra primera base de datos y si ya podemos usuarios y esto es muy importante porque esta es la forma en que nosotros vamos a ingresar nuestro usuario ok el responsable del sistema le damos a insertar y vamos a repetirlo nuevamente usuarios en nuestra base de datos tenemos seleccionamos nuestra base de datos y donde dice la tabla usuarios nos vamos a hacer donde dice insertar le vamos a insertar el primer campo le vamos a colocar uno porque es nuestro primer usuario ok en el usuario ustedes van a colocar el que ustedes deseen yo en este caso voy a colocar administrador ok y le voy a colocar una contraseña de para probar se pueden colocar los usuarios que ustedes deseen y la contraseña o el password que ustedes deseen que es muy importante esto porque debe haber un administrador que configurará la base de datos y todo y el operador también debe tener su password y su contraseña ok usuario 1 2 2 3 3 3 3 4 6 6 7 7 7 aquí verifica efectivamente que está claro, disculpe, el error que me daba es que administrador tiene mucho más de 8 caracteres y yo estaba colocándolo en master aquí y me quedo administra y administra, ok, luego de agregar esto ya tenemos casi todo listo para ingresar, ahora tenemos que modificar algunos archivos, ok, vámonos al siguiente paso, debemos adaptar el sistema para poder utilizar la base de datos, ok, editando los siguientes archivos dentro de la carpeta PHP, nos vamos hacia donde instalamos nuestro sistema, se acuerdan, www.p y dentro de esta carpeta PHP, están una serie de archivos que debemos editar, ok, para poder utilizar nuestro archivo y nuestra base de datos, ok, deben buscar y sustituir donde dice password por la contraseña que colocamos en el momento de instalar mysql, ok, la base de datos, ok, yo ya la he instalado, entonces, cuáles son los archivos, busquemos los archivos, los archivos son validar usuario, informe, registrar ciudadano y validar registro, son estos cuatro que están aquí, con una sección de cerrar sesión, ok, el archivo lo podemos abrir con un editor de texto, el que ustedes gusten, en mi caso yo utilizo un metido, ustedes pueden utilizar notepad, este, en windows o como quieran, y buscar dentro del código, la palabra donde dice password, ok, y sustituirlo por la contraseña, que ustedes colocaron al momento de instalar la base de datos, en mi caso, esto no es, esto no es, esto no es la contraseña, esto no es la contraseña, de la base de datos, esta no es esta contraseña es la contraseña que utilizamos al momento de entrar aquí en la base de datos ok, ven, esa contraseña recuerden, no es la contraseña que colocamos en el usuario una vez editado todos los archivos ok, este, seguimos aquí ok, y nuestro paso número 5, ok debemos buscar utilizar conexión, mysql, connect, local, 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 local para cambiar las ciudades por las de tu estado o localidad debes hacerlo modificando el siguiente archivo nuevo registro, que si lo va a encontrar en, aquí, en la carpeta no dentro de PHP, sino en la primera carpeta solo debes buscar la línea 45 donde está el select y sustituir el valor o el value en la etiqueta por los nombres de las ciudades que desees ok, nuevo registro un editor de texto ok, la, dijimos que era la 47 todo este código eso que debe modificar por su ciudad o su ciudad es importantísimo para registrar eh, su ciudad ok entonces debe modificar dos por ejemplo ok Caracas Caracas y así sucesivamente con los demás ok si les hace falta otro porque tienen más municipios copian una línea y la pega tienen otro municipio para registrarlo ok entonces si les sobra bueno sencillo seleccionar los que les sobran y los elimina ok esto es lo que les va a dar este personalizar su municipio su estado ok en el en el proceso de registro y de tener un registro con los datos específicos paso número 7 tipea en la barra de direcciones de tu navegador favorito la siguiente dirección http dos puntos barra barra localhost barra rvfp fmpt y listo ok entonces nos vamos al navegador ok y como les dije anteriormente tipeamos o copiamos y pegamos como ustedes lo deseen ok copiamos y pegamos y aquí está muestro ok ahora deberíamos tener todo listo para entrar administra administra entramos correctamente si tienen algún problema de alguna con una base de datos y no les abre esta pantalla ok ustedes ven un correo electrónico explicando que es lo que le pasa pueden escribir aquí a esta dirección ok y en la ayuda está la dirección a la que pueden escribir para cualquier evento y este todas sus dudas pueden dármelas por ahí yo se las trataré de solucionar y todos los problemas este que pasaría en el caso de que de que no soy yo ok este simplemente no nos va a centrar ok por eso es indispensable este los pasos previos de los usuarios para que podamos utilizarlo tenemos el sistema ahora vamos a pasar a explicar cómo utilizar el sistema sencillo luego de que el sistema tenemos esta pantalla y dice el número de cédula luego de que el votante o la persona que va a entrar al voto nos da la cédula nosotros debemos ingresar el número aquí ok este de su cédula ok si la persona no está registrada al momento de nosotros darle a aceptar nos va a solicitar el sistema que ingresemos sus datos para hacer el registro ok aquí está la parte del lugar que les acabo de explicar que deben editar para que ustedes puedan sencillamente utilizarla y escoger ok cuál es la ciudad o el estado o sea las características de los nombres de la ciudad una vez que llenamos todos los datos le damos a registrar y el sistema nos va a decir que ya puede votar fulano y tal ok este ciudadano debe dirigirse al registro digamos que ese ciudadano decide o quiere una hora después dos horas después volver a votar que sucede que al ingresar su número de cédula ya aquí aquí nos va a aparecer un registrado pero sin embargo digamos que es algún error o alguna de navegador que se yo algún error cuando le demos aceptar nos va a decir que ya ejerció el voto y nos va a decir la fecha y la hora de cuando ejerció el voto donde lo ejerció y en la posición que votó el número de votantes que ejerció el voto ok en la casita podemos volvernos hacia el inicio ok una vez terminado el registro electoral y los votos decidimos imprimir el reporte para que para poder cotejar la cantidad de votantes con la cantidad de escrutinio y el libro de registro bueno le damos aquí a la a esta impresora que está por aquí dibujada y el sistema nos va a lanzar un reporte ok de votante por votante eh quienes este son los votantes eh a que lo votaron donde y todos los los que se y todo eso para imprimirlo le damos control p ok y bueno simplemente con la impresora que tengamos lo podemos imprimir es importante llevar una impresora para poder hacer esto ok nos volvemos al inicio y salimos del sistema eso es todo cualquier duda que puedan tener que necesiten eh aclarar estoy disponible por los que pongan al contacto que se desconocen irro59 arroba gmail punto com el twitter irro59 y arroba irro59 y bueno por el frente nos estamos viendo nos estamos observando espero que les sea muy útil y esto y que esto nos evite unos cuantos dolores de cabeza con la transparencia del registro electoral no 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 no